Susana Asencio, alcaldesa de Zacatepeque, tiene varios antejuicios pendientes por resolver. La funcionaria presentó la documentación para ser inscrita sin revelar el partido por el cual se postula. En la misma situación se encuentra Jerónimo Martínez, alcalde de Huehuetenango, quien busca seguir en el cargo postulado por la Unidad Nacional de la Esperanza. Sin embargo, un grupo de vecinos lo denunció para no ser inscrito. La denuncia, como se ha mencionado, en contra del señor Jerónimo Martínez, corresponderá en su momento elaborar el dictamen donde se toman en cuenta este tipo de circunstancias, se consignan dentro del dictamen y se elevan al señor director para que él emita la resolución que corresponda. Activistas consultados afirman que hay cuentas pendientes con la justicia, por lo que el TSE no debe inscribir a candidatos y verificar la legalidad de las constancias que se presentan. Que las instituciones responsables de velar por la transparencia de las personas que se postulan son corruptas. ¿De quién estoy hablando? De la Policía Nacional Civil, de la Contraloría General de Cuentas y quizás hasta del mismo OJ del organismo judicial. El contratista que ha tenido más de 100 millones de quetzales, que ha adquirido por medio de sus constructoras, él es Jerónimo Martínez. Sabe que es un señor que tiene 19 antejuicios, que ha podido ahí sí que correrse la ley o esconderse en algunas situaciones. Noticiero Guatevisión intentó obtener una declaración del alcalde Jerónimo Martínez, pero no fue posible ubicarlo, ni respondió las llamadas a su celular. En el caso de Quetzaltenango, Luis Fernando Grijalva optó por retirar la papelería del Tribunal Supremo Electoral, pues enfrenta varios procesos de antejuicio, razón por la cual no tiene finiquito. Por una Guatemala en paz, desde Huehuetenango, reportó Mike Castillo, Noticiero Guatevisión.